hola amigos como se encuentran todos me alegra que todos estén bien atentos a este vídeo y en este canal y gracias de antemano por seguirme suscribirme felicito a todos los que de alguna y otra forma están aportando sus ganas de aprender y no te preocupes si de pronto no vas al paso que quieres o crees que vas tarde o es demasiado tarde para aprender no no siempre tiempo para aprender y cuenta conmigo para dirigirte es lo que necesitas dirección que en la clase de hoy te voy a enseñar tres técnicas avanzadas para que tú desarrolles un nivel que te hará invencible en tu guitarra invencible qué significa que no te puede vencer otro no invencible significa que tú no te vas a dejar vencer de ti mismo saben que vencer rápido un guitarrista el desánimo el hacer las cosas y saber que no lo estás haciendo bien o dejarte llevar por la crítica haz a un lado la crítica y recibe lo que dios tiene para ti ese talento que tienes en la música y si no lo tienes puedes cultivarlo desde ya ok entonces estas tres técnicas avanzadas las vamos a aprender paso a paso y en este primer vídeo que te voy a comenzar este capítulo va a ser muy importante porque la primera técnica la desarrollé no oyendo otro guitarrista no oyendo una banda de música normal fue escuchando música clásica y eso es lo que te voy a enseñar aquí para que sepas cómo puedes aplicar a la guitarra esa esos estudios de los ancestros musicales los cuales dejaron un testimonio eterno un testimonio eterno para nuestras vidas utilizando sus manos y su creatividad eso es importante que lo sepas ok de nada te sirve ser rápido ser veloz o tocar más fuerte más duro o tirar la guitarra y romperla o hacer cualquier show no lo que en este momento aprender son técnicas que te van a hacer invencible en la guitarra la primera la vas a escuchar en esta melodía que te voy a enseñar hoy y vas a encontrar en ella algo que yo desde pequeño soñé y encontré una paz una armonía una inmensa calidez de sentirme agradecido con el universo con dios y con todas las cosas que me rodean ok vamos a escucharla y mira cómo lo ejecuto ok muy bien esta esta melodía hermosa espero que sepas cuál es y te la voy a dejar de tarea que la escuches ok las cuatro las cuatro estaciones ok esta sinfonía esta melodía muy maravillosa te voy a dejar de tarea para que la escuches completamente te voy a dejar un link para que la escuches y también para que la practiques conmigo ok que vamos a aprender en este en estas tres técnicas la primera técnica que te voy a enseñar aquí es tocar unísono las cuerdas eso va a abrir tu mentalidad para que tenga sonoridad en tu oído vamos a hacer este ejercicio muy sencillo vas a tocar la primera cuerda mi y la sexta cuerda ok las dos cuerdas mi y la sexta ok vamos a hacer esto muy sencillo vas a tratar de hacer esto mira cómo lo hago vas a tocar las dos cuerdas de esta manera al mismo tiempo ok vas a escuchar un sonido agudo y un sonido grave esta sonoridad va a crear en ti un desarrollo cognitivo en tu mente que va a percibir sonidos de dos de tres de cuatro y de cinco notas al mismo tiempo lo que te va a ayudar a descifrar armonías y a desarrollar el oído absoluto ese oído que no sé por qué dios me lo regaló pero puedo sacar cualquier canción en un par de segundos ok entonces esta melodía que toqué voy a enseñarte la básicamente para que desarrolles estas tres habilidades esas tres técnicas de hoy ok la primera aprender a tocar y escuchar esa es la primera técnica que va a aprender aquí si yo lo hago así vas a escuchar un solo sonido escucha una sola cuerda pero si yo lo hago así vas a escuchar dos cuerdas al mismo tiempo ok ok te vas a acostumbrar a escuchar melodía dos voces que y esa música clásica va a abrir el tiempo entendimiento para tocar cualquier tipo de música cualquier tipo de música ok cualquiera así que no te limites ok entonces vamos a hacerlo otra vez lentamente mira como lo hago la sexta cuerda que es mi mi grave o mi bajo y la primera cuerda que es la prima o el mi agudo ok entonces vamos a hacer esto este es el primer ejercicio la primera técnica tocar cuerdas al aire y saber que no te vas a equivocar practicar sin equivocarte y si te equivocas voy a comenzar ok esa es la primera técnica ok la segunda técnica infalible técnica basada que te hará invencible la guitarra es la precisión y cómo vamos a trabajar la precisión muy bien buena pregunta vas a hacer lo siguiente vas a intentar memorizar los trastes que voy a tocar ok primero al aire ok ok mi al aire después tocas el cuarto traste sol sostenido mi sol 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 ok después tocas el segundo traste que es fa sostenido mi sol 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 fa ok ok al aire mi y saltas al séptimo traste ok entonces mi sol 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 fa mi ok este sonido que está aquí es un si ok 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 entonces mi sol voy a decírtelo en trastes el primer traste al aire el primer traste al aire después el cuarto traste ok tres veces acuérdate de la clase de hoy tres técnicas avanzadas que te harán invencible la guitarra ok mi ta 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 si no te sabe las notas no te preocupes tararealo tararara y te va a ayudar a la voz también ok mira ahora tocamos el segundo traste una vez una sola vez después soltamos al aire y buscamos el séptimo traste ok ok listo entonces vamos a hacerlo me equivoqué vuelvo a intentarlo otra vez me equivoqué otra vez voy a intentarlo las veces que sea muy bien sonó mucho mejor entonces ahora vamos a esta figura a tratar de hacerla con este dedo el anular para dejar este para los bajos ok mira como lo hago entonces voy a hacerlo lentamente voy a acercar mi mano para que veas bien el ejercicio ok al aire después el cuarto traste solo en la primera cuerda y la sexta y la primera suenan al mismo tiempo muy bien ya hiciste estos tres estos cuatro mi fa mi sol 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 ok ahora hacemos el segundo traste ok mi sol 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 fa ok fa sostenido ok entonces ahora al aire ahora al aire y el último movimiento es en el séptimo traste ok 1 2 3 4 5 6 7 en el séptimo traste es un sí ok ok listo muy bien entonces vamos a empezar a desarrollar esta técnica basada ok la precisión entonces oh me equivoqué voy a hacerlo otra vez bueno te pido disculpas pero en este vídeo vas a ver cuántas veces me equivoco haciendo un ejercicio y te aseguro que en ningún otro vídeo es tantos errores pero si soy el campeón de los fracasados es porque llegaré a ser el campeón de los vencedores el invencible el mejor guitarrista del mundo ok recuérdalo siempre no te des por vencido si fallas una otra vez y otra vez falla mejor falla mejor y aprende de tus errores ok esa es mi clase de hoy ok entonces vamos a hacerlo nuevamente voy a hacerlo lentamente mira como lo hago ok listo ya lo tienes muy bien ya con el tiempo vamos a agregar la siguiente técnica avanzada que te va a ayudar mucho además de la precisión y el oído absoluto desarrollar empezar a desarrollar la gente dice no eso es imposible eso no eso se nace sí sí se nace todos se nace todos nacemos y nacemos con el mismo talento pero muchos no lo descubrimos muchos no lo desarrollamos otros como yo lo aprovechamos ok conozco a muchas personas que tienen oído absoluto y ni siquiera lo saben así que de pronto puede ser tu caso y esta es la oportunidad para aprender a desarrollarlo ok la siguiente técnica es el desarrollo del hammer on y pull off en la técnica de la guitarra que te va a ayudar a tener mucho mucho muy bien más alegría en la música ok entonces mira como lo vamos a hacer ya lo viste mira como lo hago ok se parece a una canción de un grupo de Mr. Big increíble de la música clásica Mr. Big ok muy bien entonces vamos muy bien una técnica avanzada pero te la dejo de tarea solamente vas a hacer esto ok ok son esta mano no participo esta mano queda ok perfecto entonces buscas el séptimo traste ok otra vez lentamente perdón lentamente perdón lentamente ok ok vamos a la siguiente parte entonces y es la otra técnica avanzada este es prenderte por el diapasón independizar tus dedos independizar tus dedos es que utilices cualquiera de los dedos no solo este ni este ni este ni este ni este puedes usar todos los dedos de hecho este es el que te cubre la parte de atrás del mástil y te va a ayudar a que tengas una fortaleza necesaria para poder desplazarlo a través de la guitarra míralo como funciona oh otra vez ok míralo como va y es el dedo por decir el arquero el que mueva a proteger el arco aquí está este y este el mejor puede ser el que te da positivismo y optimismo ok entonces vamos a trabajar colocando bien el dedo atrás en la parte de atrás del traste pero también vamos a trabajar en la procesión y los dedos de adelante entonces vamos a hacer la siguiente parte muy fácil toma nota al aire primera cuerda séptimo traste quinto traste cuarto traste quinto traste séptimo traste noveno traste ok voy a hacerlo otra vez ok 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 si lo ves voy a hacerlo otra vez lentamente presta atención séptimo traste primero al aire al aire al aire séptimo traste quinto traste cuarto traste quinto traste séptimo traste noveno traste noveno traste séptimo traste si lo oyes muy bien ya lo tienes entonces vamos a agregarle a este movimiento vamos a agregarle el bajo ok ok mira como lo hago voy a hacer otra vez voy a hacerlo otra vez muy bien muy bien y la última de estas tres técnicas invencibles que te harán en un increíble guitarrista, músico y hasta productor y compositor es aprovechar este gran secreto que te voy a decir en esta técnica la tercera técnica y creo que es la más importante es guiarte por la armonía guiarte por el oído cuántas veces te desvías de una canción por no saber de dónde estás tocando o coger y tomar un rumbo necesario hacia una melodía en este caso lo que te invito es que desarrolles el oído el oído te ayudará a entender que una canción clásica puede inspirar a muchos a tocar otro tipo de música y identificarla en otra melodía por lo menos de una canción clásica como esta puedo pasar a un vallenato increíble toco una canción de un artista que con solo tocar la primera nota todo el mundo vallenato sabe qué canción es aunque no sepa vallenato en algún momento la verdad se escucha ok y sale de aquí es increíble la música clásica está en todas partes y cuando era pequeño hace mucho mucho tiempo como dicen mis alumnos cuando el profesor jugaba con los dinosaurios bueno en esa época imagínese yo era pobre pobre pero tan pobre que no tenía donde dormir en el lugar donde dormíamos era una casa cuidando y haciendo el aseo y me acuerdo que el señor de la oficina cuando nos íbamos a hacer el aseo en las oficinas y eso nos dejaba un piano de cola bien bonito y música clásica mientras hacíamos adivina quién se aprendió todas esas canciones este pechito entonces la música clásica te pide permiso para entrar entras solita y si quieres dar la prueba pon un ratito de música clásica y te darás cuenta como liberas esa energía y como apaciguas ese espíritu a veces indomable del ser humano y las ganas de aprender te dan muchas muchas más ganas sobre todo en este maravilloso instrumento ok entonces volviendo al tema la tercera técnica avanzada vamos a aplicarla durante este fragmento vamos a hacerlo otra vez desde el principio voy a hacerlo lentamente solamente la primera cuerda ahora voy a agregar el segundo fragmento ok listo ahí lo tenemos entonces vamos a hacerlo ahora con las dos cuerdas primero aprendelo con una cuerda y después con las dos ok para que puedas tener dominio completo del diapasón y de las dos cuerdas ok recuerda estas tres técnicas avanzadas están aquí en la música clásica y en esta primera canción vas a aprender a hacer conmigo para que aprendas recuerda se me olvidaba decirte que es muy importante que te suscribas a mis videos suscríbete a mis videos dale a la campanita dale click para que estés enterado de cada vez que saca un video tú seas el primero en escucharlo y compartirlo o si prefieres tomar clases privadas y personalizadas conmigo puedes suscribirte escribiéndome al correo personal donde puedes preguntar por el valor de las clases y los horarios que puedes recibirla porque estoy 24-7 grabando videos para muchos alumnos en todas partes del mundo así que aprovecha en inglés y en español por inglés ok entonces vamos a hacerlo juntos ahora con la sexta y la primera ok preparados sus marcas listos comenzamos lentamente ya ya ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a la segunda parte ¡Gracias! 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 Bueno, espero que te haya gustado mi video Y espero que hayas aprovechado al máximo esta clase Y la compartas con todos tus amigos Y recuerda, estate siempre atento Aplica estas tres técnicas avanzadas Que de pronto, yo estoy seguro Que en ningún video las he escuchado Me he tomado el tiempo de revisar muchos, muchos, muchos Maestros excelentes Grandes músicos y guitarristas Pero que estos no lo han tomado Tan en serio para enseñarlo Para todo aquel que quiera comenzar la guitarra Estas clases son para un nivel completamente diferente Para un nivel especial Que quieres salir adelante Y aprender desde cero en la música Y nada mejor que la música clásica para comenzar ¿Ok? Te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo Una bendición grande Que Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que estés Y gracias por hacer crecer este canal Recuerda, cuando lleguemos a dos mil suscriptores Vamos a hacer grandes cosas Para que todos ganemos y todos aprendamos ¿Ok? Gracias, nos vemos en el próximo video Y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia Y aporta al canal Con las canciones que quieras aprender Y que quieras que te enseñe O si lo prefieres, suscríbete a mi correo Envíame tu información Si quieres que yo te de clases personalizadas Desde cualquier parte del mundo Con mis videos y mis clases Buen día, buen genio, felicidades, paz, amor Y ya sabes, adelante y no te des por vencido Bye bye Ah, se me olvidaba Dale me gusta en el video Y suscríbete a mis clases Para que recibas todos los días que puedas La mayor información acerca de este tipo de clases Y contenido digital En cuanto a aprendizaje musical se refiere ¿De acuerdo? Nos vemos Bye bye